Desde hace más de medio siglo, Florida Blanca ha centrado parte de su turismo en las exquisitas obleas que hacen las delicias de grandes y chicos. En esta feria dulce, no podía faltar el homenaje a los productores y consumidores de este manjar. Don Carlos Jiménez fue el ganador del concurso para quien preparara la mayor cantidad en menos tiempo. También se premió al Masco Melón de Obleas, evento en el que participaron hombres y mujeres que resultó muy divertido para quienes asistieron al Parque Santander de Florida Blanca. Más de 300 personas. Lo que buscábamos era que los empresarios del dulce cada uno se presentara, se divirtiera, hiciéramos un espectáculo para la gente porque nosotros nos dejemos a la gente. Y de hecho, muchos de ellos estuvieron ahí presentes. Lo importante no era ganar. Aunque bueno, un viaje a Santa Marta valió la pena, ¿no? Pues me pareció bastante entretenida la actividad. Fue algo que yo la verdad viví en Bucarica, en Florida Blanca, Bucarica hace rato y no sabía que se hacía este tipo de actividad. Pero es algo, me parece, muy interesante. Para don Carlos Jiménez, la actual administración les ha tendido la mano, primero con la eliminación de las fotomultas y luego con el apoyo a los comerciantes. Le decimos yo al alcalde, estamos quebrados todos los del dulce porque la gente no podía comerse una oblea. Le salía por 300 mil pesos. Dijo, entonces vamos a hacer actividades. Y ha sido el único alcalde de elección popular que se ha puesto la camiseta con nosotros del dulce. La Oblatón, un evento que ratifica a Florida Blanca como municipio dulce y que cada año atrae a un mayor número de turistas.